Hay un aumento y un crecimiento de pobreza, ya lo creo que sí, que ha aumentado la pobreza. Y tanto el señor Ibáñez como el señor González, funcionarios y ministros de nuestro gobierno de la provincia, bueno, pues en su parecer, pues bueno, que digan lo que les parezca, pero bueno, esto a mí no me afecta mucho. Pues como dice el refrán, cada uno echa agua a su molino. Estos son políticos, partidarios, oficialistas, y uno puede estar o no de acuerdo con ellos, ¿verdad?, en su manera de entender o de proceder. Entonces, bueno, lo que tienen que realizar es bien su misión y buscar el bien común. Y bueno, otra de las cosas que dice es precisamente que hay que ponerse en la piel de los autónomos, de los comerciantes, que lo tienen todavía muchísimo más difícil. Cuando uno tiene asegurado un buen sueldo, como son ministros y funcionarios, pues a ellos a lo mejor puede que no les afecte o no tengan tanto sentimiento, ¿verdad?, hacia personas que tienen realmente muchísima necesidad. Bueno, nuestra presencia en los barrios más humildes, como el Lote 111, donde teníamos ahí un comedor atendiendo a más de 200 niños y de golpe y porrazo algún funcionario, pues ha dicho, como no tenemos el título de propiedad, se lo sacamos porque parece que no hacen ellos esa tarea. ¿Cómo? ¿En serio? Sin confrontar. Y bueno, y nos preocupa, ¿verdad?, toda esta situación de enfermos, de personas que mueren, por quienes rezamos todos los días, por los familiares que a veces no pueden despedirse como debieran, si tenemos estos sentimientos, ¿eh?, quizá, bueno, Dios sabrá, ellos lo interpretan de esa manera, ¿no? Bueno, hace ya más de tres años se dieron dos espacios de módulo y se ha levantado una iglesia, una capilla, con el nombre de San Juan Pablo II. Ajá. Al lado había otros dos módulos que durante tres años se daba, porque ahora al habernos sacado el lugar, pues no sabemos todavía ni nos han dado nueva ubicación. Se da hacia un merendero donde más de 200 niños, 250, se cortaban el pelo voluntarios y personas catequistas, agentes de pastoral, tanto de ese lugar como venían también de acá, del centro de la ciudad, ¿no? Y de golpe y porrazo, de una manera entrevista, pues bueno, han atropellado, han sacado sin avisar, esa es la pura verdad, objetivamente hablando, ¿no? Cierto que no tenemos el título de propiedad, pero ellos mismos lo habían otorgado y conocen muy bien el desempeño que hace Cáritas, que era quien llevaba fundamentalmente y también algunas otras personas de negocios acá de la ciudad que colaboraban, ¿no? Bueno, esta es una realidad que podían haber, sabiendo que es un servicio social solidario para la gente necesitada, como es la mayoría de ese barrio, podían haber tomado los otros tres módulos contiguos que están ahí, pero bueno, es decir, a veces da la impresión, es mi lectura, ¿verdad?, que si el gobierno no hace las cosas y no lo lleva ellos, lo supervisan ellos, pareciera que no tiene valor el trabajo que pueden hacer otras instituciones que no son políticas y menos partidarias. Esa es mi opinión. Los que son elegidos como representantes del pueblo tienen que buscar el bien común. Si se pudieran aplicar sin ideologías, ¿verdad?, partidistas que buscan su propia rentabilidad casi siempre, porque es así, y sus beneficios, entonces creo que se podría aliviar, solucionarlo, bueno, por lo menos aliviar este problema de la pobreza que, como digo, es muy complejo, hay injusticias y desigualdades que son, bueno, escandalosas, pues ya vemos de manifiesto de que hay muchos partidismos, vamos a decirlo en una palabra, ¿no?, y luego después estas desigualdades crecientes que existen, ¿verdad?, que ya lo viene diciendo la Iglesia desde hace décadas, décadas, ¿verdad?, de pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, todo eso podrían tener muy en cuenta estos señores especialmente que son elegidos para servir al pueblo y al bien común.